Bien, pues buenos días y gracias por asistir a esta nueva rueda de prensa, ya metidos en el carnaval de lleno. Hoy es jueves lardero, como todo el mundo sabemos. Hoy llegan los juanes y, bueno, pues ya es el comienzo. Está todo preparado, dando los últimos retoques, los últimos flecos, pero vamos, está todo listo para que esta noche empiecen a salir los ciudadanos de Villarobledo y que vean el nuevo carnaval de 2016. Nuevo, por decir algo, es una continuidad de todos los que llevamos anteriormente. Hay alguna que otra novedad que pasaremos a contar. De hecho, en el libro ya viene alguna novedad. Y, en definitiva, esta rueda de prensa es para explicar un poco el tema del… un poco no, un poco no, completamente el tema del servicio nocturno de autobuses. Es un servicio que se inició hace un par de años. Es un servicio que ha funcionado muy bien, perfectamente, como todo el servicio en sí de autobuses. Es un servicio, como otras veces he dicho, de los más valorados del Ayuntamiento de Villarobledo. Y, bueno, pues es para explicar un poquito a los ciudadanos que dejemos el coche en casa y utilicemos el servicio público, sobre todo en estas noches, en las noches más importantes del carnaval. Importantes son todas, pero las noches de más afluencia, pues porque alguien puede ver algún poquito de más. E incluso, pues para que el tráfico sea mucho más fluido y que nos acostumbremos realmente a los autobuses, al servicio público urbano. Los días que se va a utilizar este, se va a hacer este servicio de autobuses urbano nocturno, va a ser el día 6, que es el primer sábado. El día 11, que es el jueves, por el día siguiente todos sabemos que es fiesta local. El día 12, viernes, y el último sábado, pues que es el de siempre más afluencia. Pero vamos, todos estos cuatro días va a estar el servicio nocturno de autobuses totalmente gratuito. Para todos los ciudadanos y visitantes, por supuesto, no solo los ciudadanos de Villarobledo. Todos los visitantes, familiares, amigos, que se hospeden en casas, en hoteles, van a tener el servicio totalmente gratuito, al igual que los ciudadanos de Villarobledo. Porque en estos días todos seremos ciudadanos de Villarobledo. Este servicio dará comienzo a las 11 de la noche y acabará más o menos a las 7. Si se tiene que prolongar un poquito más, tampoco habrá ningún problema. Los conductores están a plena disposición. No hemos tenido ningún problema con ellos a la hora de facilitar este servicio. Al contrario, todas han sido facilidades. Y os voy a relatar un poquito por dónde van a ir los autobuses en sí que estamos comentando. Pues mire, vamos a utilizar las dos líneas. En principio se pensó en hacer una línea sola, pero hemos dicho que no, que tenemos que utilizar las dos líneas porque es totalmente adecuado y que la gente realmente no tenga que estar esperando en una parada media hora, un cuarto de hora, pasar al autobús nuevamente. La línea 1, por ejemplo, el servicio de ida, pues empezará, como he dicho, a las 11, ya para no coger el coche. A las 11 normalmente todo el mundo saldrá en condiciones normales, como todos los salimos, pero después siempre hay un poquito más de fiesta. Estamos de fiesta y lo lógico es beber alguna copa, alguna cosa. Entonces, pues lo principal es eso, que ya nos vayamos directamente al carnaval sin el coche, con el autobús. La línea 1, pues dará comienzo en la escuela de música a las 11, pasará por la calle del cementerio, por el parque Tinajeros, el centro de mayores, por las piscinas, por la parada de la avenida Miguel de Cervantes, en Ingenioso Hidalgo, también en la de Caballero de los Espejos, después hacia la avenida del oeste, parque infantil de tráfico, calle Pedro Muñoz, parque del Terrero y por la calle El Corredero, calle Requena. Por ahí pasará sobre las 11 y cuarto, más o menos. Este servicio, pues como digo, va a ser cada 15 minutos, se ha calculado, un poquito más, quizás, en dar la vuelta, pero más o menos sobre unos 15 minutos. Y el servicio de vuelta de esta línea, al igual que la de segunda línea, que ahora comentaré, pues el servicio de vuelta se realizará siempre desde la parada de San Bernardo. Es mucho más accesible y es donde está cerca de la carpa y cerca del carnaval de la zona. Este servicio de recogida de vuelta, pues empezará a las 4 de la mañana, lógicamente. Empezará a las 4 de la mañana y ya empezará a repartir por la misma línea que ha vuelto. Entonces, empezará a dejarlo a los ciudadanos tranquilamente para que todo el mundo pueda disfrutar de la fiesta, que es lo que realmente esperamos y que no haya ningún problema. Bueno, la línea 2, el servicio de ida también, pues este empezará en el campo de fútbol, también a las 11 de la noche. Después, subirá por 2 de mayo calle San Sebastián, después el Pío 12, todo el barrio Asturias, las paradas, Infante Jaime, desplazará después avenida Reyes Católicos, calle Camarilla, avenida del Este, institutos, centro de salud y carmelitas. Y después, pues igual, a la zona del carnaval. Igual, el servicio de vuelta de esta línea se realizará desde la parada de San Bernardo, siempre desde la parada de San Bernardo, desde las 4 de la mañana. Calculamos que hasta las 7 de la mañana habrá servicio. Si se reclama un poquito más tiempo, pues los conductores nos han dicho que no tienen ningún problema en ampliarlo un poquito más. Y la recogida o el servicio de vuelta se hará cada 15 minutos igual. Lo que esperamos es que todos los ciudadanos y visitantes, como hemos dicho antes, como he dicho antes, hagan o utilicen este servicio. Es un servicio que está de siempre, ha funcionado muy bien y sabemos que va a funcionar. Y, bueno, pues que la gente realmente que salga a disfrutar del carnaval y se olvide de las cosas externas que puedan ocurrir. Entonces, para esto, es para lo que estamos manteniendo, este servicio de autobuses nocturnos, que, como digo, se creó hace un par de años. Y nada más. Desear un buen carnaval a todos los villarobledenses y a todos los que vengan de fuera, que en este caso también serán villarobledenses un poco, y que utilicen el servicio público. Ya digo, es totalmente gratuito. Pasará cada 15 minutos por las paradas. No habrá que esperar prácticamente y esperamos que el carnaval se desarrolle lo mejor posible para todos. Muchísimas gracias y lo dicho. Buen carnaval.